Música Entrega de proyecto de normalización eléctrica en el tambo Fuerte incendio en el ingenio Incauca en Miranda deja solo daños materiales Importantes incentivos e inversiones para el sector agro en Popayán y el departamento Medidas de prevención en la cuenca del río Molino por afectaciones del invierno Hospital San José en campaña y jornada de donación de sangre urgente para esta fecha navideña en sectores de la ciudad Estos son los titulares de la presente emisión en La Vía Noticias